¡Hey! ¿Qué pasa, artistas? Vamos a seguir con el escudo. En el último vídeo hicimos las maderas, así que ahora vamos a pasar a los remaches. Nada, vamos a crear un cilindro para empezar. Me lo voy a traer hacia aquí arriba, lo voy a hacer más chiquitín. Primero voy a encajar el tamaño y luego ya los distribuiremos. Voy a seleccionar este loop de aquí, con Ctrl Shift y enviar toda la selección y elimino. Y ahora simplemente con R y Shift voy a tirar hacia adentro, un poco hacia arriba y de nuevo hacia adentro. Y para acabar de juntar todos estos vértices de aquí, que ahora mismo no están juntos, hago un Edit Mesh, Collapse. Lo voy a hacer agarrar más para que me lo haga más centrado y Edit Mesh, Collapse. Ahora lo que faltaría es que esto funcione en alta definición. Así que nada, seleccionamos los dos bordes, le damos al 3, venimos aquí a Bevel, quitamos el Chamfer y movemos con el Fraction. Ahora, en un momento ya tenemos ahí el remache. Ahora de lo que se trata es de conseguir que el pivote, es decir, esta herramienta de traslación, rotación y escala, esté justo en el centro del escudo para simplemente poder ir rotando como si fuese un reloj y colocar todos los remaches. Lo que voy a hacer es, bueno, realmente os voy a explicar primero que si apretáis la D, os deja mover solo el pivote y bueno, pues podríais moverlo un poco a mano, con D activo y rotar, ¿vale? Pero bueno, de ahí a que consigáis el punto exacto, pasa un rato largo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este marco, voy a hacer un control D y control G. Lo que he hecho básicamente es duplicarlo y luego agruparlo. Este grupo de aquí lo voy a llamar remaches. ¿Y qué es lo guay del grupo? Pues bueno, que yo puedo coger el grupo, decirle con este botón que esté entre el pivote justo en el centro, ¿vale? Veis que ahora va rotando justo en el centro, cuando yo he roto, he roto sobre sí mismo. Y puedo a este mismo grupo traer más objetos, es decir, puedo traer el remache, eliminar esta copia del marco y si yo ahora he roto esto de aquí, ¿vale? Veis como todo el rato el remache funciona bien. Va todo el rato ahí, por el borde del marco. Entonces lo voy a colocar más o menos, tenemos sí o sí, uno por aquí, que vendría a ser este. Voy a duplicar el grupo entero, voy a rotarlo un poquito más para colocar el siguiente. Y me lo traigo al primer grupo, elimino el segundo grupo, ¿vale? Y ya tenemos aquí dos. Vuelvo a duplicar este grupo, roto unos pocos grados, y me cojo estos remaches y los coloco aquí. Duplico este grupo otra vez, ¿vale? Y así hasta conseguir más o menos todo el escudo. Y una vez ya tenemos esto, pues nada, podemos coger todos estos remaches de aquí y llevarlos al primer grupo. Y ahora eliminar el resto de grupos que no necesitamos. Y nada, así en un momentito hemos hecho ya todos los remaches, ¿vale? Y vamos a empezar ya modelando algo que vendría a ser un objeto ligeramente más complicado, ¿vale? Que es esta zona de aquí atrás. Realmente, si nos fijamos, esto viene a ser un cuadrado, ¿no? Un rombo, con un cilindro. Entonces voy a crear esos dos objetos. Me creo un plano, me creo un círculo. Realmente este círculo no me gusta nada. Me voy a crear mejor un cilindro. selecciono estos dos objetos, control 1 para aislar y eliminar todos los demás, ¿vale? Y sobre esto de aquí, pues, selecciono Loop, invierto y borro. Y voy a hacer lo que hicimos en el segundo vídeo para sacar las maderas. Voy a hacer exactamente lo mismo. Me vengo a este plano de aquí, selecciono uno de ellos, invierto selección y borro. Y ahora esto de aquí lo hago más grande. Y ahora lo que voy a hacer para que sean un solo objeto y además estén en la misma altura, es hacer un mes Combine. Y como veis, esto me crea un nuevo objeto y me deja dos grupos. Yo esos grupos no lo quiero. Así que lo que hago es borrar historial, ¿vale? Con este botón de aquí. Y ahora si selecciono en modo cara y escalo en esta dirección, ¿vale? Me los escala hasta que se juntan. Y ahora ya, pues, podemos coger este objeto de aquí. Si apretamos espacio, ¿vale? Que esto va a ser muy útil. Nos ponemos en el Shift Mode primero. Apretamos espacio. Y aquí se nos abren más viewports, que tenemos la vista desde arriba, desde la izquierda y demás. Seleccionamos la de arriba. Control 1 para aislar también. Y ahora ya, modo cara, selecciono esto de aquí. Y lo que hago es que lo voy a ajustar. Ahora este círculo lo voy a rotar unos 90 grados. Lo voy a hacer más chiquitín. Esto de aquí veo que es un poquito alargado en esta dirección. Y lo que voy a hacer ahora es un corte vertical. Y otro por aquí y por aquí. Me los voy a unir también. Y ahora puedo eliminar esta cara de aquí que yo no necesito. Y ahora ya, pues, usando la herramienta de escalar, me lo hago plano. Y ya lo último que nos quedaría es asegurarnos de que si yo me hubiese recto hacia adelante, estos vértices estén a la misma altura que los otros. Ahora mismo están cerca, pero no es la misma. Una cosa muy guay de Maya es que si yo aprieto V y yo muevo en todos los ejes apretando aquí en el centro, lo que hace es que lo mueve a otro vértice al que nosotros toquemos, ¿no? Pero si en vez de hacerlo desde el medio lo hacemos solo en un eje, lo que hace es que nos lo ajusta en un eje. Es decir, ahora mismo se ha ajustado en línea recta. Esta de aquí que no encaja, aprieto V, lo muevo, ¿vale? Pongo el ratón sobre este eje y ahora ya está ajustado. Y lo mismo con esta. Modo cara me traigo esto más cerca y hago un bridge entre estos dos de aquí. Modo cara me puedo eliminar esto de aquí. ¿Vale? Y ahora que ya tenemos la mitad hecha, lo que vamos a hacer es con D activo y UV. Recuerdo que lo que hace es dejar mover solo el pivote. UV 9 hacia los vértices. Lo cojo y me lo ajusto a este vértice de aquí, que es justo el central, ¿vale? Control D para duplicar el objeto. Y le voy a decir en este eje de aquí, que como vemos es el Z, tenga la escala menos 1. Esto lo que hace es darle una vuelta de 180 grados, ¿no? Ya selecciono los dos, hago un mesh, combine, igual que antes, para que solo sea un objeto. Borramos historial y falta una última cosa. Y es que ahora mismo, si nos fijamos, estos vértices de aquí, si yo me centro la vista, no están unidos. ¿Cómo los unimos? Pues bueno, podríamos ir con TargetWeld a mano, pero cuando son tantos vértices es bastante más cómodo venir aquí a EditMesh y usar Merge, desde aquí, desde el cubito. Y ponemos todo en 0, ¿vale? Y le decimos .1, para que sea una escala muy pequeña. Esto lo que hace es que busca entre los vértices seleccionados una distancia de 0,1 y en lo que encuentre lo juntan. Le damos a Apply y ya se juntan. Ya tenemos lo que vendría a ser el mango. Podemos volvernos a la vista en 3D. Control1 para ver de nuevo el escudo. Y escalamos. Podemos traernos esto de aquí, rotando a 90 grados para asegurarnos de que luego podamos ir editando el objeto fácilmente. Si queréis volver a dejar todo esto en 0, es decir, queremos que la escala que tenga ahora mismo sea la escala 0, ¿vale? No la anterior. Es decir, si yo ahora lo pongo a 1, se vuelve a su estado anterior, que era más grande. Pues nada, si venimos aquí, hace que todo esto sea el por defecto. Rotamos aquí otros 90 grados. Mentira, menos 90 grados. ¿Vale? Vemos más o menos por dónde encaja esto. Vale, bien. Y ahora con Edge voy a seleccionar todo este borde y con W lo voy a llevar hacia adentro. ¿Vale? Así de rápido y fácil y sencillo. Lo último que nos faltaría ya es que funcione bien cuando estén en división, igual que hemos hecho con el resto de objetos. Así que con Control-1 nos la hilamos. Si te apretamos el 3, obviamente está fatal. Pues nada, seleccionamos todos los bordes que necesitemos. Ya los tengo todos seleccionados, así que apretó 3. Y con Bevel sin transfer ya nos sacamos ese objeto. ¿Qué pasa? No me gusta cómo hace esto de aquí. ¿Por qué? Porque me deja esto con un polígono de más de 5 lados. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, me hace un polígono de más de 4 lados, perdón. ¿Vale? Eso no es bueno. Eso se llama un Engon. Siempre que tenga más de 4 lados está mal. Podemos tener polígonos de 3 lados y de 4, pero más nunca. Así que tiro para atrás y lo que voy a hacer es, antes de hacer el Bevel, para que aquí no corte, voy a añadir también estos. Ahora, si yo hiciese un Bevel, como veis, sigue y nos deja todo polígonos de 4 lados. Por aquí voy a hacer lo mismo. Y ya está todo bien. Ahora no tenemos ningún polígono de 5 lados. En modo 3 se ve bien también. Así que esto ya estaría. Ahora nos falta una última cosa que es esto de aquí. Pues muy fácil. Creamos Cilindro. También voy a hacer una cosa para trabajar más cómodo y es que voy a duplicar este objeto. Y me voy a poner todo esto de aquí en 0, 0, 0. Así me lo puedo traer aquí. ¿Vale? De forma que está plano y puedo colocar bien el nuevo objeto que nos falta por hacer, ¿no? Me voy a rotar 90 grados en este eje. Lo traemos para arriba. Me voy a seleccionar todo este loop y borro lo demás, como siempre. Y aquí realmente tengo demasiado polígono. No me hace falta tanto. Así que voy a seleccionar uno sí o no. Y con control retroceso me elimino todos estos polígonos. Selecciono esto de aquí. Me lo traigo hacia dentro. Con 6 está apretado. Muevo hacia delante. Roto. Me lo coloco un poco mejor. ¿Vale? Vuelvo a mover con sí. Y vuelvo a rotar otra vez. Y ahora ya nos vemos hacia el centro. Cuando tenemos esto, nada. Simplemente vamos a coger... Vamos a mover el pivote. Aquí con D y V apretado. Duplicamos el objeto. Y en este eje de aquí, que es el I, le ponemos menos uno. Pero esto de aquí ya no está en uno. Entonces no sería menos uno. Pues nada. Fácilmente reseteamos todo. Y ahora ya en el I le decimos menos uno. Seleccionamos los dos y hacemos Mesh Combine. Y como sabéis, igual que antes, hacemos Edit Mesh Merge. Edit Mesh Merge desde aquí para tener estas opciones. Y, vale, pues hay que bajárselo por lo visto. Vamos a ponerle 01. Apply. Funciona bien. Y podemos eliminar este look de aquí. Esto realmente, cuando esté en multivisión, ya va a funcionar bastante bien. Lo único que le haría falta es que mantenga el volumen en las curvas. Para eso, pues nada. Con Multicute activado. ¿Veis? Cortamos. Y funciona bien. Entonces lo que voy a hacer es, para que sea más cómodo e intuitivo, seleccionar estos dos y Connect. Con tres aristas. Y lo mismo por aquí. Pero con unas cuantas más. Y me voy a asegurar de que esta de aquí sea completamente recta. Ahora que ya tenemos esto, si nos fijamos aquí tenemos como diferentes zonas. Entonces, voy a duplicar este objeto. Me lo aíslo. Y me elimino esta zona de abajo, que no la necesito. Y ahora lo que voy a hacer es hincharlo. Entonces, para esto es muy fácil. Podemos venirnos a Modify. Transformations Tools. Move Normal Tool. Y ahora desde Edit Mesh. Le damos a Transform. Y cuando nosotros movamos en el eje correcto. Ahí está. Podremos hincharlo. Lo hinchamos un poquito, porque realmente es como una especie de tela. Y ahora ya nos faltaría coger estos dos bordes. Y con el R. Ponemos Tool Settings en Component. Y escalamos hacia adentro. Tenemos ahora que hacerle un Beaver para que funcione bien el modo división. Nos falta una última, pues repetimos el proceso. Lo que voy a hacer es añadir un par de cortes aquí. Con Connect. Y ya tenemos en un momento el mango del escudo. Podríamos hacerlo un poco más ancho para que parezca más cartoon. Así que seleccionamos todo. Mesh Combine. Borramos Historial como siempre. Y desde Face con todo seleccionado. Repetimos. Y ahí está. Lo que voy a hacer ahora es, tengo que asegurarme de que esto de aquí siga bien. Entonces, me junto de nuevo esto para que mantenga mejor el volumen. Vale, pues mucho mejor. Lo que nos queda ahora es crear este remache de aquí dentro. Nada, duplicamos uno de aquí. Control D. Centramos el pivote. Nos lo traemos aquí. Y ya estaría. Ahora podemos seleccionar todo este mango. Hacer un grupo propio llamado Mango. Centrar el pivote. Y colocarlo en su sitio. Ya estaría. Por aquí se queda este vídeo. Que ya llevamos más o menos unos 20 minutos. Y en el siguiente vídeo acabaremos la última pieza del escudo, que es esta abrazadera de aquí. Primera.